¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será aquella chiquita, aquella flaquita que quiera casarse conmigo, conmigo? ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquita, aquella flaquita que quiera casarse conmigo, conmigo? ¿Quién será mi Nortenita? ¿Quién será mi Eugenita? ¿Quién será? ¿Quién será la chica? ¿Quién será la novia? Que quiera casarse conmigo Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita linda flor de Adelín Baila conmigo esta cumbia Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita linda flor de Adelín Baila conmigo esta cumbia Pica, 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 su juero Con amor y sabor Oh, oh, pa' ya ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquita, aquella flaquita Que quiera casarse conmigo Que quiera casarse conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquita, aquella flaquita Que quiera casarse conmigo, conmigo Será mi Nortenita Será mi Eugenita Será mi Eugenita ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la chica? ¿Quién será la novia? Que quiera casarse conmigo Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita linda flor de Adelín Baila conmigo esta cumbia Baila conmigo esta cumbia Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita linda flor de Adelín Baila conmigo esta cumbia